Betty, pidiendo por la aparición de Maxi. Maxi desapareció el miércoles de la semana pasada. ¿En qué circunstancias? ¿Dónde? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que yo vi es lo que hay en el expediente, que él se fue a la casa de una persona, que no recuerdo ni el nombre ni el apellido, sé que es en la zona de la Z, supuestamente a cobrar una bolsa de alimento para perros, que es lo que él distribuye con el camión. Es el trabajo que hace. Fue con otro chico, un chico jovencito que lo acompañaba, entró en esa casa y unos minutos después sale el dueño de casa y le dice al chico que Maxi le dijo que lleve el camión, que lo lleve hasta la casa de Maxi, el camión, y lo dije ahí que ahí es donde queda. El chico, bueno, bajó del lado del acompañante, subió al volante, se dio cuenta que no tenía las llaves, los manda, se dio cuenta que no tienen las llaves, lo llaman por teléfono a Maxi y el teléfono ya está apagado, cosa que nunca, nunca Maxi apaga el teléfono. Entonces empieza a tocar bocina, sale otra vez el dueño de casa y le da las llaves. Desde ese momento no se sabe más nada. El chico fue, dejó el camión, tiene rastreo satelital, por eso tiene que estar a determinada hora en la puerta de la casa de Maxi. A la mañana siguiente, cuando no fue a las 6 a trabajar, el patrón vino porque el satélite le daba que el camión estaba ahí. Se encontró con que Maxi no estaba en la casa, entonces ya llamó a mi otro hijo, empezaron a buscar, averiguar dónde pudo haber ido. O sea, él nunca, jamás hizo esto de desaparecer así solo. Pero, encontraron arriba del camión su billetera con documento de identidad, la llave de la casa. O sea, que se había ido, si decidió irse, se fue sin nada. Y hasta hoy no tenemos nada, porque se interrogó a esa persona, se le hizo un allanamiento en la casa, no se encontró nada. Se sigue investigando, o sea, a nosotros nos llama la policía para informarnos que se sigue investigando, que tienen dos o tres líneas más de investigación, pero resultados concretos no tenemos. ¿Y qué explicación da esa persona? Es decir, ¿qué dice él que pasó con Maxi? Él nunca negó el señor que estuvo ahí, pero que de ahí se fue. Que él no sabe, porque otra cosa, Maxi nació en cuatro ruedas. Él no va a salir caminando a ningún lado. Es arriba del camión desde las seis de la mañana hasta las ocho o diez de la noche, o si no en la moto, le pide el auto a la expareja. Nunca jamás anda en colectivo ni caminando. Entonces, ¿cómo salió de ahí? Sí, y el dueño de casa dice que él no sabe si alguien lo fue a buscar. ¿Y cuáles son las hipótesis que ustedes manejan? ¿Qué es lo que creen? Sinceramente, no sabemos nada. Pensamos 20.000 cosas, pero no... nada. ¿Y la policía no les comenta una línea de investigación? A esta persona se la interrogó tres veces, las tres veces dijo lo mismo. No cayó en ninguna contradicción. O sea, que yo no tengo nada para decir, bueno, esa persona desapareció a mi hijo. O sea, yo no... no, en absoluto. No, no hay nada. Nada de nada. Es un misterio, se lo tragó la tierra. Y bueno, el señor este dice que él no sabe si alguien lo fue a buscar, si salió caminando. Yo digo, no, caminando no salió. Caminando no salió. O alguien lo fue a buscar, o no sé. Acompañamiento en Urlingan, respuestas. Acompañamiento, ¿a qué te referís? Alguien que los haya escuchado hace dos semanas que están protestando. Mira, lo que hay circulando es cosas en la web. Sí, todo el mundo te manda, incluso hay partidos políticos que han querido venir a manifestarse, que por supuesto le dijimos que no, que esto no es una cuestión política. Está circulando la foto de él, todos los medios, todos los medios, grandes y chicos, en la web, sí. Ahora, tampoco quisimos hacer un circo mediático, que vengan ciertos programas, que sabemos que después va a ser todo un circo y nada más. No, porque esto es muy serio. Y bueno, estamos así. No tenemos nada. Nada, nada, nada. Estamos pidiendo que alguien nos ayude, si alguien sabe algo, que nos avise. Estamos desesperados. Hace una semana que está desaparecido y no queremos que quede otro caso Candela en Urlingán, porque nosotros lo queremos y lo queremos que esté acá con nosotros.